Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video, bueno antes de empezar le quiero mandar un gran saludo a dos grandes amigos, bueno ellos son matrimonio, el es Carlos Cidigliano y Ana Domínguez, bueno los dos ya como les digo son de un matrimonio, son de Uruguay y están bien metidos en esto del Radio Control y pues ahí estamos intercambiando opiniones y bueno pues andan les digo fabricando ahí sus proyectos de Radio Control, un coche, drone, ahorita están con una lancha, pero bueno impresionante todos los proyectos que están haciendo y bueno pues ahí intercambiamos opiniones y pues ahí van con todo esto del Radio Control, pues entonces Carlos, Ana pues les mando un gran abrazo, un gran saludo, este gracias por tanto apoyo aquí al canal y este bueno pues entonces pues adelante con todos los proyectos, me da gusto que bueno es el primer matrimonio que bueno tengo conocimiento aquí en el canal que están los dos bien metidos en el Radio Control, digo normalmente pues la mayoría de aquí de mis suscriptores son hombres, pero bueno pues aquí pues Ana pues apoya mucho a Carlos, entonces bueno pues a los dos les mando perdón, les mando un gran abrazo, un gran saludo y bueno pues ya saben ahí estamos en contacto todos los días y bueno pues entonces ahora sí empezamos nuestro vídeo, vamos a armar un pack de baterías que me lo han pedido, ya lo había hecho ya hace como año y medio o poquito más, pero este bueno no lo explique así muy bien, no había cable balanceador, ahora sí hay y este bueno pues les voy a explicar como vamos a hacer el pack de baterías, de las dos baterías, bueno de las baterías que yo manejo que son las 18650, recuerden que yo manejo estas las marcas Samsung, que este bueno pues es lo mejor que encontrado en el mercado y este vamos a armarlo, armada el pack, esto viene siendo así y este con su cable balanceador y obviamente el cable de corriente principal, este entonces nos da 7.4 volts y 2200 miliamperes, este pack va a quedar así, bueno pues entonces que necesitamos, pues obviamente nuestras dos baterías de litio 18650, aquí el cable, déjenme comentarles el cable balanceador, este para que chequen bien este detalle porque luego vienen intercambiados los cables, fíjense bien, déjenme ponerlo aquí en medio, mejor aquí está, miren aquí se ven las pistas de las conexiones en los dos, fíjense que el rojo está de este lado, desde donde yo lo veo es de mi lado derecho, el rojo y el rojo del lado derecho, así tiene que ser y el negro que es el negativo del lado izquierdo, aquí tiene el negativo, este conector es comprado aquí en México, este conector es traído de importación y entonces aquí en México le ponen este cable, un cable blanco que es el, el que va este, bueno vamos a decirlo el de señal, aquí lo ponen negro, el de importación, ese no hay problema el color, pero si los que importan bien y los que más importan, de este lado el rojo y de este lado el negro, así tiene que ser porque si están mal los colores, entonces entonces se va a conectar mal a las baterías y entonces cuando entre esto el conector en el, en este, en el puerto de balance del cargador, entonces pues si esto está mal los cables están mal acomodados, pues se va a echar a perder nuestras baterías y también el cargador pues se puede echar a perder si, entonces bueno vamos a empezar y este con lo primerito que bueno pues son las baterías, hay que trabajar con las baterías, bueno ya bien sabemos todos para donde es el positivo y el negativo, si miren aquí lo podemos diferenciar el positivo, bueno en todas tiene aquí una especie de escaloncito, una muesca y del otro lado no tiene nada está liso, vean aquí este es el negativo y de este lado el positivo, incluso le ponen este círculo blanco, es una especie de aislante, aquí se está viendo bien, si entonces de este lado es el positivo y de este lado el negativo, si tiene que ver muy bien eso, porque también pues al final de cuentas si conectan mal pues se echa a perder todo nuestro pack, las baterías e incluso hasta el cargador balanceador, si bueno yo voy a cambiarle el forro, porque hay que pegar las dos baterías, si anteriormente las estaba uniendo con cinta adhesiva, pero no me gustó, se mueven mucho, entonces le aplicamos una gotita de este del adhesivo, ese de la gotita del adhesivo super fuerte, si pero este con este forro no me agarra muy bien, se despegan, entonces vamos a cambiarle el forro a las baterías, que son estos, si estos son los forros, ahorita se los voy a mostrar como quedan, bueno ya le quite el primer forro a la batería para que la vean ustedes como son, si aquí están, bueno esto pues obviamente se tira, pero este circulito lo tienen que guardar, para cuando pongan el forro nuevo tiene que volver a quedar en ese lugar y sirve como aislante, este es el forro, si bueno aquí ya tengo este que ya lo abrí, y la batería entra aquí, si ponen entonces luego el circulo, y aquí tenemos la batería, luego le tenemos que poner calor, para que se apriete y quede igual a este, ahorita lo hago para que vean como queda, tiene que ser con pistola de calor, pero de las industriales, pero yo no tengo, entonces yo lo hago con soplete, y este le voy pasando así muy retirado, con mucho cuidado, no lo hago aquí, porque pues aquí no puedo tener el soplete, y este y queda pero perfecto, si entonces ahorita les muestro, bueno vean aquí, ya quedó con el forro, si con su forro nuevo, aquí está, pues queda bastante bien, como si fuera original, ahorita le vamos a cambiar a esta el forro, que bueno es este, si y después las vamos a pegar, si con el adhesivo de la gotita, bueno pues ya tenemos las dos baterías, ya forradas y pegadas, si aquí está, vean están pegadas, si con el adhesivo de la gotita, si, bueno, fíjense bien como las pegue, los polos tienen que ir opuestos, aquí es positivo, aquí es negativo, pero en la otra batería, aquí es negativo, y aquí es positivo, si ahorita les muestro bien, vean como está, así las tienen que poner, positivo y negativo, si, así las tienen que unir, las tienen que pegar, es muy importante que lo hagan así, y acá también está, positivo y negativo, positivo y negativo, bueno vamos a continuar, le voy a soldar una plaquita aquí abajo, para unir estos dos polos, un punto que se me olvido comentarles, si es bien importante, pero súper importante, las dos baterías tienen que estar al mismo voltaje, vean aquí, ya puse el multímetro, vemos la primera, 3.79, vemos la segunda, 3.79, bueno 3.80, 3.79, ahí está, prácticamente están las dos baterías iguales, si, tienen que estar iguales las cargas de las dos baterías, porque si una está mucho más alta que la otra, entonces eso hace de que la primer carga, nuestro balanceador entre en conflicto, y no las va a cargar bien, si, si no, si están muy disparadas de voltaje, entonces carguenlas por completo, primero una, y después la otra, y ya que estén a carga completa, entonces empiezan a armar el pack, y si no como estas, que están en modo de almacenamiento, el voltaje de modo de almacenamiento, ahí están perfecto, las dos están iguales, entonces, hay que armar el pack, bueno, pues ya le soldamos aquí, esta plaquita, si, aquí se está viendo, si, es del polo positivo al polo negativo, si, aquí está soldada la, esta laminita o plaquita, a ver, aquí está, si, bueno, ¿de dónde saco estas laminitas? bueno, es de aquí, si, y de dónde saqué esto, bueno, pues es de, de una lata de aerosol, de ahí la saqué, si, y este, hay que lijarlo, vean aquí como está, está lijado, de los dos lados, vean acá también, cuidado, porque esto queda, bueno, con muchos filos, si, entonces, de aquí sacamos las tiritas, que ocupamos para nuestras baterías, bueno, pues vamos a continuar, bueno, el siguiente paso, es poner el cable balanceador, si, vamos a poner un cable de aquí, este, y luego lo unimos con este, porque, pues no nos alcanza, quedaría muy cortito, entonces, tenemos que dejar que quede, pues un poquito largo, porque si hay algunos fabricantes que lo dejan esto, muy cortito, y este, luego hay problemas para ponerlo en el cargador, si, entonces, bueno, vamos a hacerlo, y les voy mostrando, ya le soldamos aquí, un cable, si, a la mitad de la plaquita, vean esto, aquí está, si, porque este cable, bueno, va a estar por aquí, ya cuando terminemos nuestra batería, si, bueno, ahora, vamos con el cable balanceador, este, no les he comentado de esto, esto es dos celdas, entonces, el cable balanceador para dos celdas, tiene que tener tres cables, si, bueno, este, ahorita van a ver, porque son tres cables, ya tenemos aquí, este soldado, entonces, el cable central, que es, vamos a decir, el de señal, que viene siendo en este también, el cable blanco, si, en este vendría siendo el cable blanco, pero bueno, no vamos a ocupar ese, ocupamos este, entonces, hay que soldar, el cable, que acabamos de soldar, a nuestra plaquita, aquí soldamos, este cable, el central, el de en medio, si, entonces, bueno, voy a hacerlo, para que ustedes lo vean, como va a ir quedando, bueno, ya aquí tenemos soldado, el cable, que, que pusimos en la plaquita de abajo, ya viene aquí, hasta nuestro cable central, bueno, aquí yo le puse un aislante, un termoincongible rojo, no tengo negro, pero bueno, este, se los comento, para que no vaya a haber confusiones, si, bueno, entonces, aquí ya está, el cable central, soldado, a la parte de atrás, a la plaquita, si, a la plaquita, o la minita, que pusimos, bueno, ahora, el siguiente punto, por cierto, si siguen estos pasos, no va a haber ningún peligro, de hacer un corto, y se puedan echar a perder las baterías, si siguen todos estos pasos, como yo lo estoy haciendo, este, no hay ningún problema, no va a haber nada de cortocircuitos, y este, las van a poder armar perfectamente, bueno, ahora voy a soldar, el positivo, si, el positivo va, claro que, claro que está, pues aquí, aquí tenemos, el positivo, si, aquí lo vamos a poner, el cable positivo, a la terminal positiva, si, y después soldamos, el negro, que es al negativo, que acá lo tenemos, entonces, voy a soldarlos, para que vean como queda, bueno, como ven, ya soldamos, el cable positivo, de, de nuestro conector, balanceador, si, ya tenemos, aquí, bueno, el primero, que soldamos, que es el de señal, que es el del medio, si, ahora soldamos, el positivo, aquí está, vean esto, como le puse, bastante soldadura, al positivo, y al negativo, que aquí los tenemos, los polos positivo, y negativo, si, y vean, que también los soldé, hacia un lado, porque hay que dejar espacio, para el cable principal, de la corriente, también aquí va a ser lo mismo, entonces, este, vamos a soldar, ahora, el negativo, que le tuve que añadir, este pedacito, también, este, con su, termo incongible, como aislante, entonces, esto va a estar, aquí, vean esto, fíjense, viene con los cables, entonces, esto va a estar, así, miren, que no estén, enredados, si, aquí está, aquí lo vamos a soldar, el negativo, y, y que todos los cables, queden, bueno, perfecto, que no estén, torcidos, ni enredados, si, entonces, este, cuiden mucho, eso, porque es la, la estética, para que también tenga, buena presentación, nuestra batería, ya, pues, ya terminamos, de instalar, el cable, balanceador, vean, esto, vean, bien, como, este, no están, enredados, los cables, si, miren, aquí, bueno, este, ya se me pasó, para acá, esto, va a quedar, así, si, si, están, pues, más o menos, a la misma distancia, todos, entonces, así, como yo lo armé, no hay ningún problema, este, para algún cortocircuito, no hay preocupación, si, entonces, bueno, pues, tenemos, el cable positivo, al positivo, el negativo, al polo negativo, y el del centro, que digamos, que es el de señal, viene hasta acá abajo, en los dos, en la unión de los dos, si, aquí queda, bueno, pues, ahora, entonces, vamos a poner, el cable principal, de corriente, bueno, y ahora, vamos con el cable principal, que es este, el cable siliconizado, yo, nada más, ocupo, en todos mis packs, cable siliconizado, que incluso, este, el del cable balanceador, también es, siliconizado, si, este, esto soporta, 200 grados centígrados, es del calibre 14, bueno, pues, entonces, ya tenemos aquí, un pedacito del rojo, que va en el polo positivo, si, en este, aquí lo vamos a poner, si, porque el negro, bueno, pues, va a pasar, entonces, por esta parte, y soldado, allí, al negativo, si, entonces, bueno, vamos a soldar el positivo, y después, seguimos con el negativo, bueno, pues, ya soldamos, ahora, el cable principal, de corriente, si, el positivo, fíjense bien, como lo soldé, bueno, bueno, es, eh, tratando de dejar, el, el espacio, de este lado, porque, pues, por ahí, va a pasar, nuestro cable, el del negativo, si, para que, entonces, todo quede, sobre el ancho, o el grueso, de nuestra batería, si, entonces, este, tomen mucho en cuenta, eso, donde van poniendo, los cables, donde van soldando, para que vayan, dejando espacio, para los siguientes, este, cables, si, bueno, pues, entonces, vamos a soldar, el cable negativo, aquí, un punto importante, fíjense bien, que no, le he sacado punta, si, no le vayan a sacar punta, hasta que, ya tengan el conector, que se le va a poner, hasta ese momento, si, entonces, este, para que, cuando conectemos, el, el del negativo, ahí, si, nos puede hacer, un cortocircuito, entonces, no hay que sacarle punta, hasta, ya, después, bueno, pues, ya, casi, casi, la tenemos, terminada, miren, ya, aquí, está, el cable, del polo, negativo, el positivo, y, el cable, balanceador, bueno, ahora, lo que tenemos que hacer, pues, es, aislar, todas, estas, partes, si, porque, bueno, no, vaya, por ahí, a tocar, en alguna, parte, en algo, metálico, y, nos haga, un cortocircuito, el conector, que le vamos a poner, hasta, al final, lo tenemos, que instalar, y, hasta, que tengamos, terminado, todo, nuestra, batería, ahí, es, donde, lo, lo tenemos, que instalar, si, bueno, yo, voy a aislar, yo, lo que ocupo, es esto, cinta, transparente, de filamento, si, este, pues, me ha resultado, muy bien, entonces, le pongo, yo, aquí, ahorita, lo voy a hacer, para que vean, como queda, al final, pues, ya, le pusimos, la cinta, con, filamento, si, aquí, miren, como queda, por la parte, de abajo, aquí, está, y, si, se ve, y, por la parte, de arriba, si, obviamente, cuando, lo ponemos, aquí, pues, ya, acomodamos, nuestro cable, y, ya, queda, pues, lo mejor posible, aquí, nuestro, nuestro cable, balanceador, y, los cables, de, de corriente, principal, si, bueno, y, ahora, lo voy a forrar, aquí, tengo esto, esto, es, para forrarlo, igual, como, forramos, la, las baterías, individuales, bueno, pues, ahora, va a ser, este, el, el forro, doble, si, así, va a ser, bueno, para los que no tienen esto, bueno, pues, entonces, con la misma cinta, este, de filamentos, bueno, pues, toda la, la enreda, en la batería, y, este, y, así, termina, no, pero, bueno, yo, voy a, a forrarla, y, ahorita, les muestro, como queda, y, bueno, pues, ya, quedó terminada, la batería, vean, como queda, si, ya, con su forro, bueno, a mí, me gusta mucho, como queda, si, casi, terminado, profesional, aquí, nada, más, cuando, vayan, a conectar, bueno, el, el, conector, vayan, a soldar, eh, saquen, de punta, solamente, a un cable, y soldan, si, y, y, este, bueno, obviamente, aíslan, y, luego, le sacan punta, al otro, soldan, y aíslan, para evitar, al máximo, un cortocircuito, si, y, no, no se vayan, a echar, a perder, las baterías, si, bueno, no se lo pongo, ahorita, porque, pues, el cliente, este, porque no es mía, la batería, es para un cliente, no sé, este, todavía, no me confirma, qué tipo de conector, se le va a meter, y, este, entonces, la dejamos, así, no hay ningún problema, si, pues, entonces, amigos, también, este, pues, a los que no tengan, la posibilidad, de armarlas, que no tengan, cautín, o, o todo el material, para armarlas, bueno, yo, se las puedo hacer, ya saben, allá abajo, este, van a encontrar, eh, todos mis datos, mi, este, el número de WhatsApp, este, correo electrónico, el Messenger, este, Instagram, también, entonces, por ahí, me pueden contactar, para que, este, yo, se las puedo fabricar, y se las puedo mandar, si, nada más, aquí, si, una sola, este, observación, eh, va, tiene que ser, nada más, los amigos, los suscriptores, de aquí, de la República Mexicana, no puedo mandarla, afuera, de México, porque, las baterías, ya están, prohibido, este, este, importarlas, no, o exportarlas, entonces, bueno, nada más, a los amigos, de la República Mexicana, si, puedo, pero, los de afuera, no se va a poder, si, digo, desgraciadamente, pues, así son las leyes, ahora, y, este, y, no se va a poder mandarlas, a, a mis suscriptores, fuera de México, no, pero, a todos los que son de aquí, que se interesen, mandenme un mensaje, les doy precio, y, este, y, bueno, pues, se las mando, si, y, esperen el video, porque, ya, el, este, otro video, más adelante, voy a hacerla, así, de cuatro, si, de esta forma, se aumenta, a cuatro mil, cuatrocientos, este, miliamperes, pero, se mantienen, los siete punto cuatro volts, entonces, este, bueno, ya, esa es, cuestión, para otro video, les voy a enseñar, como se hace, pero, bueno, pues, entonces, ya, se los dejo, aquí, este video, regálenme, dedito arriba, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, para que, les lleguen las notificaciones, y, compartan este video, pues, con, en sus redes sociales, ahí, con sus amigos, y, bueno, pues, creo que es todo, entonces, ya saben, los que se les, se les ofrezca algunas baterías, este, para sus carros de radiocontrol, que dan muy buen servicio, ya los he probado, dan muy, muy buen servicio, pues, ya saben, ahí, mandenme mensaje, y les doy, este, informes de las baterías, pues, entonces, sin más, nos vemos para el próximo video, muchas gracias. 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 Gracias.